No tengo ningún lazo con el señor senador, el único lazo que pude tener es cuando me nombraron magistrada en el Tribunal Electoral. No sé por qué hacen los señalamientos la excedil. La sentencia que se emitió, en la que se le incorpora al catálogo, fue apegada a derecho y a los principios que rigen la materia y por eso existen otras instancias. Entre los señalamientos dice que le parecía insuficiente que fuera sancionada por el hecho de haber cambiado de área a esta exfuncionaria del ayuntamiento, el haber sido trasladada a otra área del ayuntamiento, que era para ella insuficiente, pero usted lo consideró que era un acto que ameritaba esta sanción. No fue únicamente eso, fueron otros elementos los que se estudiaron y están dentro de la propia sentencia, los que fueron los elementos suficientes que a mi criterio y a criterio de los magistrados, recuerden que somos un órgano colegiado, dio para sancionar.